Grupo Cero Televisión Buenos días, estamos en otra edición de Tu Salud Cuenta Nuestra Salud Cuenta, sí también Tu Salud Cuenta con Magdalena Salamanca que es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y además es diplomada en Marketing también con lo cual en lo que vamos a hablar hoy del psicoanálisis empresarial o psicoanálisis para empresas pues ella tiene también conocimientos del funcionamiento empresarial además de ser psicoanalista Magda, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí encantada de estar en tu programa, Alejandra Muchísimas gracias Gracias a ti por acompañarnos, muchas gracias y gracias a todos los que nos estáis escuchando como cada uno Sí Bueno, quería preguntarte ¿Qué puede aportar el psicoanálisis a la empresa? Es decir, ¿cómo puede intervenir el psicoanálisis? ¿Dónde se interviene? ¿Se intervienen los directivos? ¿Se intervienen los trabajadores? ¿Cómo es tu trabajo con las empresas? Llevas muchos años trabajando con empresas, ¿verdad? Sí, ya llevo más de 15 años trabajando con empresas Bueno, la intervención principal y más importante siempre es a nivel directivo ¿Vale? Porque realmente es desde la cúpula de las empresas donde se irradia a toda la empresa pues la ideología empresarial, las tendencias, tanto buenas como malas o sea, malas en el sentido de que perjudican al desarrollo de la empresa Entonces, nosotros siempre aconsejamos desde el principio tratar las empresas desde los directivos interviniendo no es una intervención agresiva donde queremos transformar la metodología y la forma de actuar de la empresa radicalmente Nosotros intervenimos de una manera mucho menos agresiva permitiendo que la transformación se produzca de una forma naturalizada y además verdadera porque por mucho que tú intentes transformar una empresa o el modo de hacer de una empresa si la tendencia no se modifica y es una tendencia que está perturbando el desarrollo de la empresa pues no conseguimos nada tú lo sabes con los pacientes, Alejandra por mucho que tú quieras hacer cambiar a un paciente si el paciente no quiere cambiar, no hay forma bueno, pues las empresas hay que tratarlas como entes humanos porque al final están dirigidas y formadas por personas Entiendo que el psicoanalista nunca interviene sobre la actividad empresarial que eso la deben saber desarrollar con pericia los que se han metido en el campo de que se trate sea cual sea la empresa sino más sobre los afectos y las relaciones interpersonales y las concepciones, los prejuicios que pueden estar interfiriendo en el crecimiento empresarial Claro, que tienen efecto directo sobre la producción y sobre el rendimiento de la empresa entonces nosotros lo que hacemos es trabajar a nivel psíquico, a nivel inconsciente todos aquellos procesos, mecanismos que están perjudicando el desarrollo normal de una empresa que sería siempre, las empresas siempre están en movimiento, en crecimiento, en desarrollo, en investigación entonces cuando se ve perturbada cualquiera de estas actividades nos damos cuenta de que puede haber afectos, puede haber sentimientos puede haber incluso tendencias patológicas que están perturbando el movimiento normal de la empresa que es hacia adelante, siempre es hacia adelante digo, ninguna empresa se caracteriza por ir hacia detrás nunca, nunca ninguna empresa va a tender a disminuir su rendimiento va a tender a reducir el beneficio son casos muy extraños en los que se da eso y en todo caso se da como impulso digo que a veces dar un paso atrás es conveniente para impulsar la empresa pero son casos muy puntuales claro, porque permanecer es crecer si no creces no creces en el mundo empresarial si no innovas, si no te transformas con la realidad claro, van unidos digamos es como que se dan a la par es como el crecimiento de un niño que va creciendo y va aprendiendo y va desarrollándose y va incursionando en otros sectores o en otros nichos de mercado que realmente puedan potenciar el desarrollo empresarial pero nosotros lo que tratamos son todos los aspectos psíquicos que vienen a perturbar ese crecimiento ¿Se suele tener en cuenta esta cuestión de las relaciones interpersonales de los afectos entre los empleados y los trabajadores habitualmente en la organización de una empresa en la dirección de una empresa? Bueno, no solamente no se tienen en cuenta sino que a veces se siente como algo que no sirve para nada cuando es fundamental porque a veces las relaciones entre los empleados o las relaciones entre los directivos y las personas que están a su cargo se ven afectadas por celos, por envidia por tendencias angustiosas o por un montón de rasgos, por miedos que sin ninguna duda van a interrumpir la relación van a generar conflicto van a generar malestar y por supuesto van a perturbar directamente en la productividad de los empleados y también de los directivos que son cosas que para un profesional para un psicoanalista son detectables y tratables porque en muchos casos vemos como incluso los propios directivos trabajan para destruir la empresa esto es muy habitual aunque pensemos que es una exageración no, no, lo vemos y si se interpreta en el momento adecuado se puede transformar y cambiar el rumbo en beneficio por supuesto de la propia empresa y del directivo porque claro, él no se da cuenta cuando decimos que es inconsciente es que actúa sobre nosotros y no somos verdaderamente conscientes de lo que está pasando pero nos maneja actúa directamente sin intervención de la conciencia pero claro, cuando se trabaja y se hace posible la interpretación y el develamiento de esa verdad lo que ocurre es que es posible transformarla y eso es un alivio también para el directivo porque él sin darse cuenta lo va haciendo pero ve los efectos pero no sabe por qué le pasa ni qué le pasa pero claro, con nuestra ayuda podemos detectarlo y trabajarlo podemos decir que el psicoanalista entra en la empresa y con las gafas de psicoanálisis en el sentido de con toda su formación con su psicoanálisis se da cuenta de esos procesos inconscientes que están ahí y que para él son tan evidentes pero que pasan desapercibidos para la gente de la empresa claro, esto es muy importante porque también hay muchas formas de pensar al psicoanalista y al psicoanálisis pero para nosotros la formación y el trabajo constante del psicoanalista tanto a nivel personal es decir, propio psicoanálisis como a nivel grupal un psicoanálisis didáctico donde la formación es permanente y donde el trabajo grupal es permanente claro, es muy difícil que el psicoanalista no tenga como dices tú Alejandra esas gafas precisas que detectan en cada momento y en cada situación lo que el otro no puede ver porque es igual que para un médico un médico P en el paciente incluso nada más entrar por la puerta pues esa patología que él ni siquiera se da cuenta porque no sabe porque no conoce el psicoanálisis produce a nivel personal y a nivel empresarial autoconocimiento y autotransformación y estos son los logros que la empresa consigue con la herramienta psicoanalítica con el método psicoanalítico que es tan eficaz para no detener su actividad y su desarrollo y su crecimiento para la salud empresarial podríamos decir claro, porque nosotros trabajamos para la salud siempre trabajamos en dirección a la salud cuando hay una patología la tratamos pero no es el fundamento del psicoanálisis es un beneficio secundario del psicoanálisis nosotros siempre el trabajo es para construir salud empresarial y personal porque encima claro las personas que se someten al tratamiento psicoanalítico dentro de una empresa obtienen beneficios a nivel profesional pero también a nivel personal es el doble beneficio favorece la economía empresarial la economía política y la economía libidinal eso es muy interesante ahora mismo estamos en una situación con el COVID ha habido mucha crisis empresarial supongo que esto ha puesto ha puesto en descubierto muchas cosas muchas empresas que están funcionando de manera enferma en cuanto a la relación con sus empleados explotación maltrato mal ambiente entre los compañeros digo que todas esas cosas que ahora se está recortando además porque se cree que estas intervenciones desde el psicoanálisis en la empresa pueden ser costosas y ahora mismo hay que recortar pero es que ahora mismo es cuando más necesario es y cuando esa inversión podría llevar a un crecimiento y a un digamos a una diferencia con una ventaja diferencial con las otras empresas claro digo todas las empresas que han producido una detención o bien por su tendencia neurótica o porque se ha revelado una tendencia perversa dentro de la empresa o porque incluso hay tendencias que se manejan bajo la psicosis digo crean una realidad totalmente paralela que nada tiene que ver con la realidad material con la que realmente vivimos día a día bueno todas estas tendencias se han puesto en manifiesto como tú has dicho porque la pandemia lo que ha hecho es sacar lo mejor y lo peor de cada uno y por tanto de las empresas pero curiosamente las empresas que han estado en tratamiento y no han detenido su trabajo durante la pandemia ahora están explosionando se han mantenido en el trabajo porque el éxito ya sabemos es permanecer siempre en el trabajo en la constancia en la rutina siempre ligada al trabajo para nosotros el concepto de trabajo es eje central tanto de la empresa como de la pareja como de todo del ser humano en general porque es lo que provoca verdadera transformación y satisfacción que no solamente transforma sino que también te hace gozar muchísimo trabajar y en las crisis hay que hay que invertir al revés de cómo se piensa que hay que recortar hay que invertir para seguir creciendo como corolario claro porque además una crisis puede ser un momento de cambio excelente aprovechar de ese momento de crisis para esta transformación que decimos que puede llevarnos a la permanencia y por tanto al éxito empresarial es súper importante las crisis bueno hay mucha gente que lo ha pasado muy mal durante este periodo de crisis pero hay mucha gente que ha obtenido muchos beneficios de esta crisis tanto a nivel empresarial como a nivel personal hay mucha gente que también se ha detenido ese paso atrás que decíamos que a veces es necesario para impulsarnos y ha podido realizar una transformación que le permite emprender otro camino hay muchas empresas que están emprendiendo ahora nuevas vías claro lógicamente ha habido muchos cierres de locales de empresas de negocios se ha establecido mucho más el trabajo el trabajo online el teletrabajo famoso que tiene sus ventajas y sus desventajas yo recomiendo una cuestión mixta un trabajo mixto en todo caso que uno no pierda el contacto con los compañeros presencial que no pierda porque enriquece enriquece el trabajo favorece la comunicación nos permite detectar si hay problemas porque si no se producen esos encuentros tampoco se sabe qué está pasando porque cada uno entra en un individualismo que es muy aísla y el aislamiento dentro del trabajo empresarial pues nunca es bueno nunca es bueno aunque sea una empresa dedicada a la informática que parece que es un trabajo muy individual y muy solitario es necesaria la comunicación y las relaciones con los compañeros y por supuesto con los jefes digo que los jefes tenemos que tener en cuenta que la figura del jefe es como un subrobado un sustituto de la figura del padre para un empleado entonces es tan importante ver cuál es la forma en que se relacionan ¿no? porque ahí vamos a detectar pues situaciones hostiles o demasiado agresivas para lo que sería una relación jefe-empleado normal ¿no? que tiene que fluir ¿no? que tiene que digo tanto por parte del jefe como por parte del empleado no digo que sea en una dirección solo ¿no? siempre todas las relaciones son bidireccionales muy bien Magda pues muchísimas gracias por habernos acompañado se nos acaba el tiempo perdón es que me entusiasmo estamos hablando aquí horas y horas sí nada agradecerte mucho que nos hayas acompañado si queréis si alguien quiere o requiere alguna supervisión empresarial puede contactar con Magdalena Salamanca la buscáis en internet y ahí tenéis todos los datos y bueno muchísimas gracias por por tu trabajo por tu programa y bueno seguro que va a ser si te mantienes si permaneces un éxito sí sí ya llevamos 30 minutos un montón sí un montón un montón un montón bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos el próximo jueves aquí en tu salud cuenta muchas gracias un abrazo a todos muchas gracias chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad